¿Qué es el sospechómetro? ¿Qué es el sospechómetro? Entonces tenemos que prender nuestro sospechómetro y decir, cuidado. Otra cosa que es el sospechómetro es esa actitud epistemológica que nos permite aproximarnos a la verdad y a la justicia. El sospechómetro que les estoy proponiendo que construyamos, que prendamos, que alertemos, que el pensamiento crítico, que la teoría crítica consiste en saberse situar. Y nuevamente volvemos al tema de locus enunciaciones, del lugar de enunciación, del lugar de la intersección. El hacer pensamiento crítico, teoría crítica, consiste en saberse poner en el lugar del otro. Es decir, del pobre, el enfermo, la viuda, el huérfano y el extranjero. Y desde ese lugar de vulnerabilidad, desde ese lugar de victimación, nosotros leer, interpretar y transformar la realidad.